El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que en el régimen simplificado de confianza pueden estar tributando los contribuyentes que se dediquen a las actividades empresariales, que presten servicios profesionales o tengan arrendamiento de inmuebles y cuyos ingresos anuales no rebasen los 3.5 millones de pesos. Además, ofrece una reducción en tasas de impuesto. Es un régimen que se creó a partir de 2022. Es un régimen en el que pueden estar tributando contribuyentes que se dediquen a realizar actividades empresariales, que prestan servicios profesionales o bien que rentan algún bien inmueble, sea un local comercial o una casa habitación. Este régimen tiene la característica de que tiene algunos beneficios para los contribuyentes, entre ellos que tiene tasas de impuesto muy pequeñitas. Realmente las tasas van del 1 al 2.5 por ciento y podemos estar ahí cuando tenemos ingresos hasta de 3.5 millones de pesos. Entonces, sin embargo, este régimen también tiene algunas condicionantes para poder estar tributando en el mismo y es precisamente estas condicionantes que ahorita están próximas a vencer. Es importante que todos los que tributan en este esquema cuenten con su firma electrónica BUSON y estar al corriente con sus declaraciones, por lo que el organismo hace una invitación para que los usuarios que aún no cuenten con estos requisitos realicen los trámites correspondientes antes del 30 de junio y por este motivo el SAT crea una etiqueta en su sistema de citas específicamente para estos contribuyentes, el cual se llama EFIRMA RECICO. Tenemos que contar con la firma electrónica, tenemos que tener activo nuestro buzón tributario y también tenemos que estar al corriente con lo que es la presentación de estas declaraciones. En este sentido, pues bueno, la autoridad les dio a los contribuyentes un plazo para que pudieran cumplir con estas condiciones de tener su firma, activar su buzón y este plazo está próximo a vencer. Vence el próximo 30 de junio, es decir, el próximo viernes. Entonces es bien importante que todos aquellos contribuyentes que a la fecha todavía no tienen su firma electrónica puedan acercarse para poder solicitarla. Este régimen apoya a un 80% de los contribuyentes, por lo que es fundamental que cumplan para evitar que pierdan los beneficios, pues de no ser así estarán en un esquema diferente con tasas de impuestos distintas. Cabe señalar que el SAT cuenta con diversos canales de atención, por lo que los contribuyentes pueden solicitar información a través de la página oficial, redes sociales, incluso pueden acudir a las oficinas para aclarar dudas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.